¡Adelante, Fulvio! Chima, gracias, Wanner, gracias, Francis, amado a Carolina. Hoy quiero compartir con ustedes dos temas. El primero tiene que ver con las pruebas del COVID y tiene que ver con el ministro de Salud Pública. Y el segundo, un llamado que hace Raquel Peña, la candidata a vicepresidenta de Luis Abinader, de consumir lo nuestro. Un llamado para fortalecer al empresariado, a las mismas pymes nacionales, locales. Con relación a la muestra del COVID, yo envié a producción un pequeño, un cortito video del ministro cuando le preguntan sobre Pimentel. Hace unos 15 días, 20 días, yo estuve en una reunión en Pimentel y la encargada de salud de la región, de la provincia y del hospital estaban allá presentes. En ese informe que ellos rindieron, solamente habían dos fallecidos por COVID en ese momento en Pimentel, de acuerdo al informe de ellos. Pero teníamos las actas de defunción de los fallecidos en Pimentel y ya iban por 11 en ese momento, con las actas, con las actas. Una disparidad total en relación a lo que estaba pasando en realidad. A raíz de eso, se dio la alarma y se motivó para que Pimentel fuera intervenido por medio del Ministerio de Salud Pública y se hicieran muchas pruebas en el pueblo. Yo quiero que escuchemos al ministro de Salud Pública, Cárdenas. Escuchemos. Déjenmele adiós. Sí, ya está listo. Bien, con relación a Pimentel, se han hecho unas pruebas rápidas, no solamente en Pimentel, en algunas otras localidades que fueron descartadas por el Ministerio debido a que no se siguió los criterios para su aplicación. Y esa es una de las razones que está conduciendo a pruebas falsos positivos o falsos negativos también. Entonces, por eso nosotros hemos insistido en que las pruebas deben estar en manos y control del Ministerio de Salud Pública con fines de asegurar los reportes y que éstas se hagan desde el punto de vista de la metodología y los criterios establecidos para que los resultados obtenidos sean exactamente los que buscamos y que sean válidos para la vigilancia epidemiológica. Ahí estuvimos escuchando las declaraciones del Ministro de Salud Pública. ¿Quién está haciendo la prueba en Pimentel? Casualmente, el Ministerio de Salud Pública. ¿De quiénes son las unidades que enviaron allá? Casualmente, el Ministerio de Salud Pública. ¿Quién está manejando las pruebas? Casualmente, el Ministerio de Salud Pública. Yo no sé por qué él dice que esas pruebas, el manejo de las pruebas que deben de ser manejadas, eso se sabe que tiene que ser el Ministerio de Salud Pública por el protocolo que eso conlleva, el mismo protocolo que fue establecido, pero son ustedes que están haciendo las pruebas. Ahora, de qué falso positivo, de qué falso negativo. Esos son el porciento posibles en este tipo de pruebas. ¿Y qué se ha encontrado en Pimentel? Se han hecho alrededor de mil pruebas y se han encontrado en informaciones extraoficiales o informaciones extraoficiales, no informaciones oficiales, que casi el 40% de los que se han hecho pruebas han salido positivos. Eso es lo que se dice. Eso es lo que se dice. Entonces, el Ministerio de Salud Pública que ha estado haciendo las pruebas y los ciudadanos que han salido positivos en Pimentel están ahí. Se le puede preguntar. Ellos no tienen, ellos tienen nombre, ellos no son anónimos. Y en un pueblecito pequeño se conoce a todo el mundo. Entonces, hay una disparidad total con relación al número de pruebas que se están haciendo y el número de pruebas que se están diciendo también en los boletines y también con relación a Pimentel. Hay una contradicción en el Ministro de Salud Pública porque son ustedes que están haciendo la prueba, no son personas extraterrestres ni ajenas ni vienen de otra latitud del globo terráqueo. son del Ministerio de Salud Pública. Entonces, están aconteciendo cosas que llaman a las suspicacias. Muere el pastor Marco Nicacio, fue trasladado de Guaraguá, lo atienden en Puerto Plata, ahí en Monteplata, perdón, en Monteplata, en Monteplata le prestan los asauxilios, le dan oxigenación, le tratan con estos ventiladores y luego fue trasladado a Santo Domingo y allá muere. Resulta que le hicieron pruebas y salió positivo. Después, ellos mismos informan que fue negativo. Ahora, Salud Pública ha ido a ver los familiares, a la iglesia donde él trabajaba, todo el entorno de amistades, eso yo lo dudo. Recientemente, en el día de ayer, a un señor de Guaraguá lo detienen en un viaje ilegal donde iban más de 40 personas y lo meten preso la semana pasada fue eso, lo meten preso en Samaná. Luego llega a su casa a Guaraguá cuando lo sueltan a estar con sus padres, pero llega contagiado del COVID, llega con fiebre y dolor de cabeza, los padres atendiendo también se contagian, que son ancianos. Hay tres personas contagiadas y están aquí y llegaron aquí al hospital de San Francisco de Macorri. Ahora, salud pública ha ido allá y ha dado seguimiento a todo el entorno que esto significa, a esa cadena de contagios. Bueno, sería muy prudente que digan si han ido y estos nuevos casos que se están dando en la provincia, el seguimiento que se le está dando, sería muy importante que se le dé seguimiento y esas contradicciones del ministro, los únicos que hacen pruebas son ustedes y los laboratorios que están aprobados por ustedes y en Pimentel no ha ido nadie diferente al Ministerio de Salud Pública. Así que, pongan la cosa clara en Pimentel para evitar que sigan apareciendo más contagios. Gracias a Dios que las condiciones nos están favoreciendo mucho y las muertes han disminuido, pero tampoco debemos de estar tan desorganizados en un momento que se necesita tanto control de la cadena de contagios. Eso es preciso. Es por eso la importancia de hacer las pruebas, aislamiento y continuidad de seguimiento. El otro tema que quiero compartir con ustedes es un llamado que hace Raquel Peña en un pequeño video, en un cortito video, a consumir lo nuestro. Es importante. Ha circulado por las redes un productor donde está arrojando los tomates en la finca a los animales para que se los coma y muchos lo han encontrado bien mal por la acción que está haciendo. De por sí, ese productor ya está quebrado. Ya está quebrado por el alto costo que significa la producción de una tarea de tomate. Vamos a escuchar el audio. Vamos a escuchar el audio y luego yo continúo. Elegir los alimentos y productos de limpieza para el hogar producidos y fabricados en nuestro país garantiza que miles de dominicanos conserven sus empleos y puedan sustentar sus hogares. Es en los tiempos más difíciles que necesitamos de todos los dominicanos. Consúmelo nuestro. Muchas gracias, producción. Hay que resaltar el trabajo de estos muchachos allá en producción. Muchísimas gracias. ¿Cómo hacen posible que esto llegue a cada uno de nosotros? Pues bien, este mensajito consume lo nuestro. Muchas veces nosotros no sabemos lo que significa. Una empresa dominicana, local, detrás de esa pequeña empresa que produce vamos a decir jabón, detergente y que nosotros lo consumamos eso significa que esa empresa va a subsistir, va a progresar y si tenía 10 empleados va a tener 100, va a tener 200, va a tener 500. Eso es lo que queremos. Esa generación de empleo, de calidad dentro de nosotros y si somos disciplinados consumiendo lo nuestro, nosotros vamos a fortalecer el empresariado de las MIPIMES y de la mediana empresa y vamos a fortalecer también la generación de empleo. Eso no se sabe hasta dónde pueda llegar. En el caso del productor, yo le decía que ya de por sí está quebrado. Producir una libra de tomate, así lo ha abierto, está cerca a 14 pesos, 15 pesos por libra. Si es en envernadero, está por encima de los 23 pesos una libra de tomate. Entonces, Julio, una pregunta, yo me hacía la pregunta, no es más altruista en estos tiempos el donarlo que votar. Sí, sí, ahí iba, ahí iba. De por sí ese productor está quebrado. El pago de empleados para recolectarlo, el pago de transporte para trasladarlo al mercado, todo eso conlleva gasto. Por ejemplo, a las Fuerzas Vivas de San Francisco de Macorís se le dio la oportunidad de hacer uso de 20.000 libras de tomates, 20.000 libras de tomates y ellos la descartaron, no asumieron el compromiso de distribuirlo, ¿por qué? Porque es un producto perecedero, es muy perecedero y en la línea de distribución, si no se tiene la línea fría de distribución, pues se descompone muy rápido y ellos mismos dijeron, no, ese producto no lo podemos distribuir. Entonces, ese furgón se perdió, totalmente se perdió de 20.000 libras de tomates. Entonces, ese productor ya quebrado, llevar ese producto hasta un lugar donde lo puedan distribuir o él mismo distribuirlo, conllevaría también a tener más gasto, porque muchas veces hay que ver en la bota del productor la parte de la producción, señores, es bien costosa y lleva una cadena de préstamos, lleva una cadena de compromisos enorme. Si no hay auxilio del Estado, es prácticamente irreversible que la producción local quiebre. Ahí está la importancia de consumir lo nuestro. hay muchos productos de estos que vienen traídos desde fuera porque les es más alegre importar, les es más fácil importar, porque con ello ganan dividendos en la entrega de la licencia para importar, en la misma importación, en los precios por las condiciones que se dan en los otros países con más ventajas comparativas en la producción. Entonces, este llamado de consumir lo nuestro, este llamado de proteger a nuestros productores, se hace necesario porque lo que hoy votamos, mañana lo vamos a necesitar y no siempre vamos a tener dólares para estar comprando. Y, si así se hace, entonces, el asunto del precio que va directamente a perjudicar al consumidor, lo vamos a ver directamente proporcional con los precios internacionales y nuestros productores que generan más de 300.000 empleos, esos empleos, entonces, tienen el peligro de desaparecer. Ahí está la importancia, tanto por seguridad alimentaria como para proteger a nuestra industria nacional, a nuestras fábricas nacionales, a nuestras MIPIMES nacionales, a nuestras empresas nacionales, consumiendo lo nuestro. Muchas gracias. Mira, hay un tema que mucha gente no está tomando en consideración y es ese tema. Después de post-coronavirus, post-COVID-19, las quiebras que van a venir, la gente que va a perder sus negocios, la gente que va a pasar de ser un mediano, un mediano productor, ¿verdad? un microproductor, va a pasar a ser un empleado de otras, de otros, porque no van a poder seguir con su negocio. Yo pienso que es tiempo de que comencemos a dar ideas, que comencemos a dar posibles soluciones a las crisis, a la crisis, vamos a llamarlo en términos generales, a la crisis que se va a producir en términos económicos, a partir de que esto rebase y que podamos volver a la calle, que ya se están produciendo esas tierras. Pero mira, Amado, es sumamente importante lo que tú dices y esto debe de hacerse a tiempo. Claro. ¿Por qué? Porque si no se hace a tiempo, entonces se prolonga en el tiempo la crisis. Así es. Y para evitar eso, tenemos que empezar a organizarnos ya. Desde ahora, a los nuestros. Yo creo que el gobierno ha hecho a tiempo porque la primera medida iba encaminada precisamente a proteger el sector productivo, aunque yo hablaré un poquito ahorita de cómo encuentra el Día del Trabajador en la República Dominicana, pero de hecho debemos reconocer que hay todo un engranaje para introducir medidas que tiendan al sector regulado, obviamente, porque hay dos millones y tanto de personas que han estado susistiendo con un tipo de negocio informal, pero no alcanza la regulación y no alcanza los beneficios. Pero, de hecho, creo que el que ejerce una labor de empresa, de comercio, con excepción de aquellos que la han hecho endeudadamente, el impacto sería manejable, aunque hay que poner cabeza fría en lo que está diciendo la OMS, o en el mundo se puede prever una hambruna y eso es peligroso y es lo que debemos de prever que aquí haya una producción que el gobierno se empeñe en producir y que consumamos lo nuestro, como dice la candidata. Amado, voy a aportar algo. En el primer año del gobierno de Hipólito se vio una crisis en la producción de víveres que los precios disminuyeron demasiado y la producción de piñas. Pues, a mí se me autorizó comprar todas las batatas que habían en el país y donarla para el asunto de Semana Santa de la habichuela con dulce y la cosa y todas esas batatas fueron adquiridas y yo iba con todo el equipo de trabajo, con los recursos ahí mismo e inmediatamente se le pagaba el productor encima del muro. Así pasó con los piñeros de Cotuí. Todas fueron adquiridas y regaladas a través de diferentes asociaciones, juntas de vecinos, iglesias, pero no quebraron, se les protegió y pudieron continuar su gran labor de producir alimentos para el país. Estos productores que hicieron el bote de los tomates, no sé a quién están tratando de perjudicar, pero se perjudican ellos y perjudican al pueblo que deja de consumir el producto de primera necesidad y se parece mucho a la historia de Antonio Guzmán Fernández cuando tiró al río o a una cañada de su finca toda la leche. Hay que estar en las botas del productor. Yo he sido productor, Francis, yo también he botado productos. Mira, Francis, y cortito le cuento. antes de que tú sigas porque el pueblo acaba de escuchar medio país acaba de escuchar eso que tú dijiste que tú botaste productos. Y parte también del mundo lo acaba de escuchar. Hay que estar en la bota del productor. Hay que estar en la bota del productor. que tú lleves el producto y lo bote. Como vi ahí unos productores botándolo en un campo. Óyeme, hay que estar en la bota del productor. Debe ser porque total. Cuando tú tomas prestado, cuando tú tomas prestado para tú hacer tu finca, hacer tu producción y tú pagar la recolección que vienen y te lo quieren quitar, te lo quieren arrebatar, te lo quieren robar. Yo hice así y surtí a todos los hogares de ancianos y a asuntos de niños y cosas del producto. Pero lo demás, lo demás se pudrieron, se acabaron en el garaje, en el patio, por todos los lados. Porque yo mismo dije a ese precio yo no se lo doy a esos ladrones. Y no se lo di. ¿Tú me entiendes? Entonces, eso lleva a la quiebra. Y eso es muy delicado. ¿Qué producto de la teoría del comercio justo? A arroz morrones. Ahí, ahí. Ahí, ahí. Hay muchachos, tú se lo llevas a los barrios y la gente lo consume. Hay muchísimas. ¿Qué tienen eso? ¿Minerales? ¿Vitaminas? De todo. Lo tienen de todo. Pero producir una libra en ese momento era 21 pesos. Siete millones de pesos involucrados sin protección de nadie y ahí viene el colapso. Entonces, Donald Trump le da a los productores norteamericanos por esta causa 20 mil millones de dólares con lo que vive este país un año. Y nosotros, entonces, tenemos aquí, nos damos el lujo de desproteger a nuestros productores y traer productos importados porque eso le dan ventaja comparativa de recursos, dinero a los importadores. Bueno. 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 Es así, pero es lo que te digo. Vuelvo, insisto, con el tema de ir buscando soluciones, ir ideando soluciones para los próximos meses que se acercan o para el próximo año, cuando sea. Pero sí va a haber una situación en la que hay, como tú dices, Fulvio, que buscar soluciones para proteger a los productores, para que no, para que no vayan a las quiebras, porque entonces la economía dominicana se va a perjudicar de manera muy fuerte. Hay que buscar eso. A los pequeños empresarios, a los mil primos, sobre todo eso, sobre todo eso. A los que no están incorporados, registrados. Son dos millones y medio de empleos que ellos representan. Exactamente. Que van a ser un momento propicio para incorporarlos. ¿Qué va a ser esos dos millones y medio de empleos dominicanos? Tenemos que ir a la pausa, nos indica producción. Eso va a indicar, eso nos indica definitivamente. Producción está como medio colocado. ¿Qué fue?